Esta mañana un par de trabajadores estaban realizando tareas de mantenimiento de la parte eléctrica para lo cual estaban usando un equipo que se denomina hidroelevador que sirve para subir a personas a determinada altura del nivel del piso. Este hidroelevador tuvo un inconveniente técnico, se le rompe una manguera de fluido con lo cual quedó trabado aproximadamente unos 7 metros de altura. Adentro de la barquilla había uno de los trabajadores que obviamente al romperse el hidroelevador quedó en esa posición, como les decía anteriormente, unos aproximadamente 6, 7 metros con lo cual tuvimos que implementar uno de los procedimientos de seguridad que tenemos en la universidad que es la convocatoria de bomberos voluntarios para que pudiera descender a la persona de la barquilla garantizando todas las condiciones de seguridad adecuada. La verdad que el incidente no tuvo ningún tipo de consecuencia para la persona pero además de eso queremos resaltar que el procedimiento se dio adelante de manera muy efectiva, los bomberos vinieron muy rápidamente, la comunicación entre la guardia y los bomberos que establece el protocolo se estuvo dando durante todo el viaje, cosa de que el bombero estuviera permanentemente en conocimiento de lo que estaba pasando y el rescate se hizo excelentemente bien, así que quiero aprovechar para, por un lado, agradecer al bombero voluntario de las higueras por la rapidez y la calidad técnica con que realizó las actividades y por otro lado, felicitar a la guardia y a todo el personal que interviene en la universidad porque si bien el evento no fue un evento grave, ni mucho menos, le quiero aclarar esa cuestión, estuvieron a la altura de las circunstancias y se procedió con mucha rapidez y con mucha calidad técnica en el desarrollo del salvataje, llamémoslo de alguna manera.